Tienes cinco minutos. Empieza el segundo tiempo. Así voy a quedar lesionado. ¿Qué? Que estoy bien enamorado. Estas flores representan... Y esto también es para ti. ¿Quieres casarte conmigo? Al final no te pudiste aguantar las ganas de venir a verme. ¿Te me estás declarando o me estás insultando? ¿Y siempre es tan idiota? ¿Ah? Mi rico chup que le dice salsering porque es sabroso. ¡No! 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 ¡Agua! No vayas a andarte besuqueando. ¿Cómo? ¿Por qué eres así? No, no, no. Te estoy hablando en serio. ¡No me empujes! ¡No, no! Te estoy empujando. Les propongo enfrentarnos en un partido. No podemos jugar contigo. ¿Se van a arrepentir? Si quieren volver a verlo, tendrán que ganarme. No estoy aquí por la santa guayabera. ¿Usted habló con don Carlos? ¡No! ¡Con careta imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pajaro, perro! ¡No compren! ¡Adoque! ¡El moro mira la pelota! ¡El balón va a entrar! ¡Muchemacho! ¡Ya vengo con el arco libre! ¡Perderán el partido! ¡Perderán su dignidad! ¡Y perderán a tus hijos! ¡Sí! Hoy día jugamos con todo. Hoy día jugamos por nuestros hijos. ¡Vamos, 11 machos! ¡Y! ¡La, la, la! ¡Necesito un cambio! ¡Junior! Sí, profe. ¡Cámbiame estos 20 dólares!